Negrita de mis pesares Pocas de papel volando, negrita de mis pesares Pocas de papel volando, a todos dirés que sí Pero no le digas cuando, así me dignice a mí Por eso vivo pelando Pocas de papel volando, a todos dirés que sí Por eso vivo pelando, a todos dirés que sí Por eso vivo pelando, a todos dirés que sí Gracias por ver el video